Como niño a veces soy Con un suave corazón Me siento sin dirección Me diriges por favor Firme y con convicción Quiero ver tu dirección Cuando ya no puedo más Te hablo y te digo que Necesito un padre y un salvador Que me libere con su amor Ayúdame a seguir Que a mi vida él pueda llenar Me dé poder para continuar Ayúdame a seguir Tu amor me ayuda a seguir Sé que tengo tu amor Puedo hablarte como soy Aunque vea todo gris No hay duda de que estás aquí Día a día tu amor Ya pasa mi corazón Es increíble que En tu nombre haya protección Necesito un padre y un salvador Que me liberé con su amor Ayúdame a seguir Que en mi vida él pueda llenar En vez de poder para continuar Y seguir Y seguir Mi barco a la deriva Y me liberé con su amor Ayúdame a seguir Que en mi vida él pueda llenar En vez de poder para continuar Y seguir Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Tu amor en mí Me ayuda a seguir Necesito un padre y un salvador Que en mi vida él pueda llenar Que en mi vida él pueda llenar En vez de poder para continuar